Música Me llamo Iván Andreu Moreno y soy investigador predoctoral del laboratorio dirigido por Rafael San Juan Verdeguer del grupo Evolución a Salud y trabajo en el marco de un proyecto sobre evolución social en virus. Como el de cualquier organismo, el propósito último de todo virus es reproducirse, pero a diferencia de estos, los virus son incapaces de hacerlo por sí mismos y necesitan entrar dentro de una célula para manipularla y utilizarla en su favor. La célula es como una enorme fábrica repleta de recursos y maquinaria que los virus pueden abordar y piratear con ayuda de su material genético, que contiene instrucciones precisas para redirigir casi la totalidad de los recursos de la célula hacia la producción de más y más virus, convirtiéndose así en una fábrica de partículas virales. Pero este proceso no es sencillo para el virus, ya que para tener éxito deben superar las barreras y mecanismos de defensa de una célula que es mucho mayor que él. Por ello solo los más capaces o con más suerte lograrán llevar a cabo sus planes. Pero los virus no son tontos y al igual que probablemente nosotros no intentaríamos asaltar un gran banco repleto de seguridad completamente solos, muchos virus han desarrollado diversos mecanismos que les permiten viajar hacia las células e infectarlas en grupo. Uno de los mecanismos más sencillos es la agregación de partículas virales, donde los virus concentrados en un medio favorable pueden establecer interacciones moleculares entre sí, formando cúmulos o agregados virales constituidos por virus que ahora viajan e infectan conjuntamente. Esto otorga a los virus una dimensión social, ya que son capaces de interactuar entre ellos de distintas formas. Imaginemos que un agregado viral formado por un conjunto de virus idénticos o muy similares infecta a una célula. Lógicamente, al ser más, se repartirán las tareas. Luchando conjuntamente contra las defensas celulares tendrá una mayor probabilidad de éxito y además lograrán el objetivo más rápidamente. En definitiva, obtendrá una ventaja por infectar en grupo. Pero en el mundo de los virus también hay caraduras. Si un grupo de virus contiene uno de estos caraduras, éste se centrará en utilizar la maquinaria conquistada por el resto de virus para su propio beneficio, sin haber contribuido en absoluto a tal conquista. Este virus obtendrá una ventaja frente al resto, ya que al no cooperar no asume ningún coste, pero igualmente obtiene el beneficio de replicarse. De esta forma, su presencia en la población aumenta. El problema de estos virus tramposos es que perjudican al grupo de virus cooperadores y además suelen ser incapaces de infectar por sí mismos. Por tanto, si estas interacciones se mantienen en el tiempo, la mayor parte de la población viral acabará formada por estos molestos virus que se verán en serias dificultades para reproducirse y que podrán conducir a toda la población hacia su extinción. Conocer cómo ocurren y cuáles son las implicaciones de estas interacciones beneficiosas y perjudiciales entre virus, así como los mecanismos que los virus pueden tener para favorecerlas o evitarlas, es mi objeto de estudio en el laboratorio. Y es que sin duda pueden ser de gran relevancia para entender la dinámica y evolución de los virus, pues pueden contribuir a su patogenicidad, pirulencia y a su capacidad para adaptarse a nuevos ambientes u hospedadores, pero también para generar resistencias a fármacos. Además, manipulando estas interacciones a nuestro favor, quizás seamos capaces en el futuro de diseñar nuevas estrategias antivirales más efectivas, aunque por el momento habrá que seguir investigando. La Universitat de València La Universitat de València La Universitat de València La Universitat de València